Música Nuestra compañía se llama Tamarí, tenemos un espectáculo de títeres de guante que apunta al público infantil y en principio empezamos a trabajar en el tema del miedo para poder dignificar un poco esa emoción que parece negativa y saber que es una emoción que todos conocemos, que todos vivimos y que no es tan terrible y que no se trata de cobardía o valentía sino que se trata de obtener herramientas para enfrentarla. La obra después fue virando, el miedo y el peligro lo sorprenden al protagonista en un lugar de aparente seguridad que es en un trabajo y bueno de ahí se desata la trama en el momento en el que él quiere salir del lugar y quiere volver a su casa y hacer lo que tenía que hacer con su hijo que era ir a pescar y bueno, se encuentra con que no puede escapar. Música